Noticias de Venezuela, estos son los titulares. La falta de estrategia coherente de Trump hacia Venezuela ha hecho a Nicolás más fuerte. Palabras de Juan González, ex asesor de Joy Viden. Abrams, trabajamos duro para que Nicolás no esté a finales de 2020 en Venezuela. Analistas políticos dicen que Nicolás se reúne con la llamada Mesita para suavizar imagen fuera de Venezuela. Venezuela coordina con la Organización Panamericana de la Salud la adquisición de insumos necesarios para combatir el COVID-19. Y de esta manera, comenzamos con las informaciones. Después de tres años y medio de política de Donald Trump hacia Venezuela, la más dura de Estados Unidos, hacia un gobierno oficialista, Nicolás sigue firme y preparado para unas elecciones legislativas en diciembre próximo que pueden reforzar su poder. Trump fue el primero en respaldar en enero del año 2019 al opositor Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Mantuvo encima de la mesa todas las opciones, incluso el fantasma de la intervención militar. Y el Departamento de Justicia ofreció una recompensa por el líder socialista, acusado de liderar varios delitos que afectan a los Estados Unidos. Pero también el Departamento de Justicia ofreció un plan de transición por el que retiraría las sanciones. Y hace unas semanas, Trump dejó abierta la posibilidad de un encuentro con Nicolás. Venezuela ha sido el principal foco de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Durante la administración Trump, sin el resultado del cambio de gobierno que se deseaba. A menos de 100 días de las elecciones en Estados Unidos, que podrían cambiar la relación de ambos países y dar un nuevo rumbo a la crisis del país sudamericano, Juan González, ex asesor del vicepresidente Joe Biden en la Casa Blanca. En una entrevista, González señaló que durante el gobierno de Barack Obama, trabajó en el Departamento de Estado para temas relacionados con América Latina. Y en el Consejo de Seguridad Nacional, critica la política de Trump hacia Venezuela y da pistas de cómo cambiaría si Biden ganara. Con el camino de Trump hacia Venezuela, estaremos teniendo la misma conversación en 50 años, igual que con Cuba. Con Biden, no llegaría el cambio de un día para el otro. Mientras que la administración Trump tiene una política de guerra fría en América Latina por enfocarse en tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Biden reconoce que la prosperidad y seguridad de Estados Unidos están alineadas con las de la región. Cambiemos de tema, y es que el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, acudió a una sesión en el Congreso de Estados Unidos para dar un reporte acerca de la crisis que se registra en nuestro país, donde aseveró que la administración del presidente Donald Trump está dispuesta a sentarse con el mandatario Nicolás, pero solo para negociar su salida del país y no para su permanencia en el poder. Abrams aseveró que las negociaciones para que Nicolás se quede mandando en Venezuela no van a suceder. Según sus palabras, estamos dispuestos a hablar sobre su salida, si quiere quedarse en Venezuela o irse, pero no hablaremos con él sobre quedarse en el poder. Destacó, al igual que manifestó su esperanza que el mandatario no esté a finales de año y trabajamos duro para que eso suceda. Destacó, en enero de 2019, Estados Unidos fue el primero en reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, y destacó que se continuará con la misma postura en el 2021, luego de llevarse a cabo las elecciones parlamentarias en diciembre de este 2020, que a su juicio son comicios corruptos al manifestar que en el país no se cuentan con las máquinas electorales necesarias para llevar a cabo dicho proceso. Elliot Abrams también se refirió a acciones que está tomando el Comando Sur para establecer contacto con militares venezolanos. Ellos saben que deben acercarse a los líderes militares de nuestra nación para así alcanzar el objetivo de restaurar la democracia. Y dijo, para finalizar, que hay algunos elementos castrenses que sí tienen relación con las estructuras criminales en Venezuela. En otro orden de ideas, analistas políticos calificaron de lamentable que se llegó al punto de que haya sido el Tribunal Supremo de Justicia y a que nombrara a los rectores del Consejo Nacional Electoral para que se convocara a las elecciones parlamentarias, ya que en Venezuela se necesita hacer unos comicios para renovar la Asamblea Nacional, aunque dijeron que es esencial que debe elegirse con fuego transparente y con las reglas claras. Recalcaron, estas elecciones no son las que puedan arreglar la crisis que hay en el país, pero pueden representar el punto de partida para que esto suceda. Al ser consultados sobre el aumento de la proporcionalidad de la próxima Asamblea Nacional, señalaron que con reglas claras y transparentes y con la oposición unida, se podría revertir ese escenario que prepara el oficialismo a su favor. A juicio de los entrevistados, ninguna de las decisiones tomadas por el CNE van por el camino correcto, haciendo énfasis en el tema del voto indígena y crear un sistema solo para ellos. Además, se dijo que no se entiende el aumento de la representatividad en el poder legislativo porque tiene al menos 4 millones de votantes menos. Creen que el CNE tiene que enfocarse en los hitos necesarios y negociables para celebrar unas elecciones de los más transparentes. Dijeron, el aumento de diputados es intranscendente cuando el mundo está pendiente de la claridad en los procesos. Consideran que el oficialismo buscó abrir espacios para otros sectores del país, así como apostar a la calidad de aliados porque quedaron atrás los años en que la Asamblea Nacional se teñía de un solo color. En más noticias tenemos que... Venezuela inició coordinaciones con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para concretar los proyectos conjuntos que permitirán al país adquirir los insumos necesarios para combatir la pandemia del COVID-19. Así lo manifestó el canciller de la República de Venezuela, Jorge Riaza, al difundir los trabajos que realiza su despacho en conjunto con las autoridades sanitarias, a través de una videoconferencia realizada con la delegación del organismo cuya sede está en Washington, en los Estados Unidos. En compañía del ministro de Salud, nos enlazamos con el equipo de la OPS de Washington, revisamos los proyectos en marcha y la lista de insumos necesarios para enfrentar el COVID-19. A partir de los recursos de Venezuela disponibles en este organismo, así lo escribió el canciller en su cuenta de la red social Twitter. Recientemente Venezuela logró a través de la OPS la disponibilidad de 10 millones de dólares de sus recursos en el exterior, que fueron liberados para ser usados a través del organismo en las tareas epidemiológicas y sanitarias contra el virus mortal en la actual pandemia. Por otra parte, Riaza destacó que los venezolanos cuentan con una red de centros de diagnóstico integral, CDI, y 46 hospitales sentinelas para la atención de pacientes que se han reforzado con la reserva de insumos. Con nuestras capacidades y debilidades estamos enfrentando el COVID-19. En ese contexto, el alto funcionario refirió que su país podrá acceder a ese dinero en aras de combatir y proteger a nuestros médicos personales de salud y a los pacientes de COVID-19, aseveró. Por su parte, la OPS comentó que los fondos servirán para financiar la implementación de medidas para reducir la transmisión y el fortalecimiento de la atención en los estados más afectados en Venezuela por el COVID-19. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias!